a un documento que pone en evidencia dos aspectos. Primero, que el gobierno de Mauricio Macri de la Argentina en 2019 también aportó con equipamiento, con material, precisamente para que se pueda reprimir la protesta social para poder consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional de Yanine Áñez. En mis manos tengo un documento, tengo una nota que ha sido enviada el 13 de noviembre de 2019. Es una nota dirigida precisamente por el general de Fuerza Aérea Jorge Gonzalo III Lara, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana de entonces, el 13 de noviembre de 2019. Se la dirige al señor Normando Álvarez García, que en ese entonces era el embajador de la República Argentina en Bolivia. ¿Y qué les dice en este texto? Se los voy a leer las partes sobresalientes. Excelentísimo señor embajador, a tiempo de hacerle llegar el más cordial saludo, tengo bien dirigirme a su distinguida persona a objeto de agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países. Así mismo, dice la nota, me permito comunicarle que se recibió el siguiente material bélico y para ser más concretos, ese material bélico eran 40.000 cartuchos AT-12, quebrado 70. Gracias. Gracias. Gracias.